Ya se han ganado tres medallas en los Juegos Nacionales por los deportistas sipaquireños. A Precus tuvo la oportunidad de dialogar con DJ Rincón, un ciclomontañista que ganó medalla de plata para nuestro municipio. Bueno, yo ya llevo muchos años desde pequeño, ya llevo 12 años haciendo este deporte. Bueno, desde mis papás y pues siempre me lo han inculcado desde muy pequeño. ¿Cuáles han sido los reconocimientos que ha obtenido y precisamente cuál fue el reconocimiento que obtuvo hace poco en los Juegos Nacionales? Bueno, yo soy campeón de muchas cosas, bueno, eventos muy grandes. Este año fue una muy buena temporada, vengo de Costa Rica a correr la ruta de los conquistadores. Fui segundo y el viernes hace tres días, cuatro días estuve haciendo medalla de plata en los Juegos Nacionales en el Líbano Tolima en la categoría Elite Cross Country. Bueno, finalmente, ¿cuál es la importancia que tiene este evento dentro de su carrera como ciclista? Bueno, como bien saben, es un evento, el evento más importante que tiene Colombia, los Juegos Nacionales. Y bueno, es un evento de una magnitud muy grande, es el ciclo para el ciclo olímpico. Y pues bueno, hicimos medalla de plata que fue lo bueno para mí. Gracias. Gracias.